Muy buenos días. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este homenaje que hoy la Facultad de Derecho rinde a al doctor Jorge Fernández Ruiz. Esta mañana el encuentro que nos convoca se desarrollará de manera híbrida. Las personalidades que componen nuestro presidium en este auditorio se suman a aquellas que de manera remota nos distinguen con su participación. En primer lugar, damos una calurosa bienvenida al doctor Jorge Fernández Ruiz, director de la revista de la Facultad de Derecho, distinguido catedrático de nuestra comunidad y nuestro homenajeado esta mañana. Sea bienvenido, señor doctor. Gracias. Saludamos de cual forma la distinguida presencia en este encuentro virtual de la doctora Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y distinguida catedrática de esta casa de estudios. Sea bienvenida, doctora. De igual forma, saludamos la presencia distinguida del maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de la Facultad de Derecho. Saludamos la presencia de la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. Recibimos con agrado la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Saludamos a la distancia la presencia del doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, presidente del foro iberoamericano de derecho administrativo y catedrático de la Universidad de Coruña, España. Sea bienvenido, doctor. Distinguimos la presencia de manera virtual del doctor Giuseppe Franco Ferrari, catedrático de la Universidad de Bocconi, Italia. Damos la bienvenida a esta plataforma virtual a la presencia de la doctora Miriam Mabel Ivánega, directora de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Argentina. Sea bienvenida, doctora. Saludamos también la presencia distinguida de la doctora Gladys Camacho Cepeda, profesora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De igual forma, damos la bienvenida a esta aula virtual a la presencia del doctor Isaac Augusto Damskin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sea bienvenido, doctor. Gracias. Saludamos a la distancia y con entusiasmo la presencia de la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta, rectora del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Sea bienvenida, doctora. Bien, saludamos la distinguida presencia de la doctora Marina del Pilar Olmedo García, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Sea bienvenida. Nos honra con su presencia en esta aula virtual, la presencia del doctor Gonzalo Armienta Hernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sea bienvenido, doctor. De igual forma, saludamos la presencia del doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Saludamos, de igual forma, la distinguida presencia en este recinto del doctor Marco Antonio C. Chávez, director del seminario de Derecho Administrativo de esta facultad. Sea bienvenido, doctor. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Gracias. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia en esta plataforma y en este auditorio de las señoras y señores consejeros técnicos, presidenta y presidentes de colegios de profesores y directivos de los seminarios de esta institución, así como de profesores y alumnos de esta casa de estudios, así como del público en general. Sean todas y todos ustedes, bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, veremos con atención un video conmemorativo, especialmente diseñado para nuestro homenajeado. Adelante con el video, por favor. ¡Gracias por ver el video! Jorge Fernández Ruiz es un hombre que tiene más ilusiones y metas que 10 personas juntas, la capacidad de trabajo de 15 y la perseverancia de 20. Hoy, la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, le rinde homenaje a uno de sus integrantes más ilustres, quien es también uno de sus grandes maestros. Tratadista del Derecho Administrativo, Jorge Fernández Ruiz es una de las mentes más profundas de toda Iberoamérica en esta materia. Muchos de los presentes en esta ceremonia han tenido la fortuna de escuchar no sólo sus cátedras, también de conocer a la persona con sus puntos de vista y opiniones para recibir de él algo más que los importantes conocimientos que siempre comparten en el salón de clase, para nutrirse de su sabiduría. Nacido en Guadalajara, el doctor Jorge Fernández Ruiz se formó en el seno de una familia acostumbrada a la disciplina, al esfuerzo continuado, al respeto, a la responsabilidad y la solidaridad. Arropado por sus padres y casi una docena de hermanos, él era el penúltimo. Nuestro maestro nunca puso límites ni a sus inquietudes, ni a sus sueños, ni a sus aspiraciones, ni a su sed por saber y conocer cada día más. Cuando cursaba la licenciatura en Guadalajara, en 1952, se inscribió y ganó el tradicional concurso de oratoria que organiza el diario El Universal de la Ciudad de México. Al año siguiente, en 1953, se tituló como licenciado en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Universitario y Politécnico, el doctor Fernández Ruiz cursó la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, de la que se tituló en 1975. Terminó una maestría en Administración Pública en 1977 en el Instituto de Educación Superior de Administración Pública y a finales de esa década llegó para quedarse a la que sería su segunda casa, la Facultad de Derecho de la UNAM. Aquí cursó su especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, su maestría y también su doctorado en Derecho, del que se tituló en 1981 con mención honorífica ante un sínodo prácticamente inigualable. Integrado por los doctores Gabriel García Rojas, Andrés Serra Rojas, Alfonso Noriega Cantú, Héctor González Uribe e Ignacio Burgó Auriwela. De esa estatura intelectual es el maestro Fernández Ruiz, el hombre al que hoy rendimos homenaje. Además de nuestra facultad, tanto en la licenciatura como en la división de estudios de posgrado, el doctor Fernández Ruiz ha impartido cátedra en la Fe Zacatlán, en la Universidad de Guadalajara, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Nayarit, en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Autónoma de Guerrero y en más de una decena de universidades, tanto de América como de Europa, en calidad de profesor invitado. 35 libros de su autoría publicados en las ramas del Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Electoral, además de la coordinación de 10 obras colectivas, hablan de la capacidad de trabajo y la productividad de un académico de excepción. Como su director y editor en jefe, el doctor Fernández Ruiz llevó la revista de la Facultad de Derecho al máximo nivel de reconocimiento posible, pues logró que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la clasificaba como una publicación de excelencia internacional. Acorde a su producción editorial, el maestro Jorge Fernández Ruiz es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El PRI de la UNAM lo reconoce con su máximo nivel, pues en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es, desde 1992, investigador cede a tiempo completo, definitivo y por oposición. El currículum, los galardones, reconocimientos, proyectos y obras que encabeza el doctor Fernández Ruiz son tan amplios que con ellos se debería escribir una biografía y no una semblanza. La biografía de un hombre ejemplar, un hombre de familia, un hombre de leyes y de letras, un hombre de ciencia, un hombre universal profundamente comprometido con su país, con la docencia, con la formación de los jóvenes y con el conocimiento. Un hombre ejemplar a quien hoy su facultad, la Facultad de Derecho de la UNAM, cuyo prestigio él ha acrecentado, le rinde un humilde, pero muy sentido reconocimiento. Gracias. 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 A continuación, daremos la bienvenida al mensaje del doctor Raúl Contreras Busta Amante, director de la Facultad de Derecho de esta universidad. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Enviamos un saludo a quienes nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM de Facebook Live. Este merecido homenaje se celebra en este auditorio de la misma manera en que la pandemia nos ha enseñado, nos ha obligado y que haremos de aquí en adelante un evento presencial y al mismo tiempo transmitiéndolo por las redes sociales y permitiendo que estén interconectados muy distinguidos académicos desde Argentina, desde Chile, desde España y desde Italia, así como de distintas entidades federativas que hablarán en este evento provenientes de instituciones educativas de Guanajuato, de Baja California, de Sinaloa y de Nuevo León. Este es un homenaje que hemos venido posponiendo varias veces porque queríamos que la pandemia nos permitiera tener de manera presencial a don Jorge Fernández Ruiz y no haberlo hecho en la virtualidad, sino tener la calidez que ustedes le han dado en estos dos grandes aplausos a nuestro homenajeado. Me cuesta mucho trabajo separar las emociones personales con el reconocimiento académico que tengo que hacer en mi condición de director de la Facultad de Derecho a uno de sus grandes maestros. Mi relación con don Jorge Fernández Ruiz inicia desde mucho antes de saber de su trayectoria académica y de yo siquiera soñar estar en la Facultad de Derecho porque se trata de uno de los mejores amigos de mi padre. Mi padre ya ha fallecido, pero estoy seguro que le hubiera encantado estar aquí para celebrar a su compás. También creo que debo destacar que don Jorge Fernández Ruiz fue mi maestro. Fue mi maestro en el año de 1982 en la División de Estudios de Postgrado y ha sido a lo largo de toda la vida mi consejero, mi amigo y siempre un referente. La trayectoria de don Jorge es una trayectoria que une las características que esta Facultad aspira a que tengan todos sus egresados. El prestigio que se ha venido labrando de esta Facultad a lo largo de los siglos se cimenta, lo he dicho varias veces, en dos grandes estructuras, en el prestigio de sus grandes maestros y en el éxito de sus egresados. Y don Jorge reúne las dos. Fue un funcionario que tuvo altas responsabilidades en caminos y puentes federales, en el Issste, en el Metro, en el sistema de transporte eléctrico de la ciudad y siempre transitó en estos cargos en los que tuvo altas responsabilidades administrativas, habiéndose distinguido por su honestidad, por su transparencia y por su eficiencia. Pero en algún momento él decidió que su vida y que su verdadera vocación era la academia y la investigación y se dedicó de tiempo completo a la labor del magisterio, de la investigación y de la difusión de la cultura. Cuando yo transitaba y buscaba ser director de esta facultad, don Jorge se reunió conmigo en dos ocasiones y me dio varios consejos y me orientó hacia cuáles deberían ser mis propuestas para cambiar al posgrado y me dijo una muy inteligente, me dijo, pero no lo digas ahorita porque si no, no te van a dejar llegar. Mejor cuando llegues, haz lo que te estoy diciendo. Y así fue. Cuando llegamos, sustituimos a todos aquellos profesores que estaban dando clase en el posgrado que no tenían posgrado. Que don Jorge había intentado hacerlo en alguna ocasión y que no le habían dado el apoyo suficiente y lo hicimos porque así correspondía tener un posgrado como hoy lo tenemos de excelencia internacional reconocido por CONACYT, el número uno de los posgrados en derecho del país. Y lo invité a que fuera el director de la revista de la facultad, que a pesar de que es una revista que tiene décadas de tradición, no estaba indexada y no servía para que los profesores que escribían en ellos les contaran sus escritos para el Sistema Nacional de Investigadores y para que otros investigadores del mundo les interesara publicar en esta revista. Y con su carácter siempre jovial, con su espíritu jovial, aceptó el encargo y lo hizo de manera eficaz, de manera silenciosa, sin ningún alarde y de repente me dijo, ya podemos anunciarlo, ya nos van a dar el reconocimiento del CONACYT. Y hoy por hoy, la revista de la facultad de Derecho es una revista en la cual el 80% de sus artículos son escritos por profesores de todos los rincones del mundo y corresponde al nivel y a las exigencias que tiene una institución de educación superior como esta facultad de Derecho y es verdaderamente una de las causas por las cuales estamos. No me voy a extender porque vamos a tener intervenciones desde diversos rincones del planeta y de manera presencial, simplemente informarles a ustedes que el día de ayer el Consejo Técnico en su sesión ordinaria, en su novena sesión ordinaria, autorizó de manera unánime y por aclamación concederle la medalla Cultura Iuris a don Jorge Fernández Ruiz. Ya mandamos a hacer la medalla y en fecha próxima, en una sesión solemne del Consejo Técnico, le será concedida esta distinción que es una de las distinciones más altas que esta facultad de Derecho concede a cualquiera de sus profesores o a cualquier jurista del mundo. La presencia física de don Jorge Fernández Ruiz nos da entusiasmo, nos da gusto verlo. Déjenme decirles que antes y durante la pandemia daba clases en las tres divisiones, en la división escolarizada, en la división de educación abierta y a distancia, dirigía tesis doctorales y de grado de licenciatura, escribía artículos, sigue publicando en revistas distintas y ha mantenido la publicación de la revista, a pesar de todas las dificultades que la pandemia implica, con toda regularidad y con toda responsabilidad. Profesores como don Jorge Fernández Ruiz son los que han constituido el prestigio de esta institución y han logrado que en los últimos cinco años sea reconocida por los rankings internacionales como la mejor facultad del mundo de habla hispana. Su presencia, su ejemplo, invita a toda la comunidad a seguirlo, porque no solamente es el camino que nos enseña deben de seguir todos los jóvenes que intenten involucrarse en esta labor tan bella que es formar, educandos, generar conocimiento y difundirlo al mundo, sino que es una presencia física y moral y ética que nos da un sentido de orgullo y de pertenencia a esta Casa de Estudios. Larga vida don Jorge y es un honor verdaderamente haber podido rendirle este homenaje en el que se han sumado muchos de sus alumnos, muchos de sus compañeros y muchos de sus colegas en todo el mundo para reconocerle todo el trabajo que ha hecho en favor de los jóvenes, en favor de esta institución, en favor del derecho administrativo y en general de la ciencia jurídica. Un abrazo y muchas gracias. A continuación saludamos la participación de la doctora Margarita Luna Ramos. La palabra es suya, doctora. Muchísimas gracias. Distinguidos miembros del presidio, queridos maestro doctor Fernández Ruiz y familia, distinguidos invitados, apreciable auditorio. La brillante idea del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, de rendir homenaje a la trayectoria personal y profesional del doctor Fernández Ruiz, constituye un sincero reconocimiento para una persona cuya actuación siempre congruente con su pensamiento y convicciones ha señalado con paso firme y decidido el sendero honesto, responsable y comprometido que ha de seguir todo jurista. Gracias, gracias por permitirme compartir con ustedes este emotivo momento que constituye para mí un gran honor. Lo único que realmente es preocupante que debe expresar estas palabras en tres minutos que equivalen a la velocidad de un suspiro. que darán muchos pensamientos en el tintero que nuestro auditorio no escuchará, pero que usted, querido maestro, y su familia saben que su presencia en mi vida, sus enseñanzas y su apoyo, los llevo siempre en mi mente y en mi corazón. Mi maestro, don Jorge Fernández Ruiz, como buen jalisciense, creció en el seno de una familia con profundos sentimientos religiosos, reflejados en su cotidiana actuación, completamente convencido de que al desterrar el egoísmo no queda más que el amor, que el perdón está en el vértice de los valores morales, que la verdad permite vivir en libertad, que la generosidad regocije el alma, enseñanzas que le han permitido vivir libre, positivo, ayuno de rencores y resentimientos. La imagen de mi maestro surge siempre en mi pensamiento, como el caballero alto, de figura esbelta, vestimenta oscura, con un sombrero que enmarca la tez blanca de un rostro amable, una sonrisa franca y una mirada que transmite seguridad, paz, tranquilidad. Como jurista, es mi querido maestro, sin lugar a dudas, una de las mentes más brillantes de la intelectualidad mexicana contemporánea, que ha sobrepasado las barreras del tiempo y del espacio, conocedor del derecho como pocos, producto de estudio y experiencia acumulados a lo largo de su destacada trayectoria profesional, en el versátil desempeño de los diversos y múltiples cargos ocupados en la administración pública, federal y local, y en la academia. Uno de los pilares más sólidos del derecho administrativo, reconocido como tal en nuestro sistema jurídico y agente en nuestras fronteras. Académico de profundas y firmes convicciones, conocedor y estudioso, de gran cultura general y jurídica, poseedor de una expresión oral y escrita en perfecta sintaxis, distinguido por la probidad, la buena información, el pulso firme y seguro al empuñar la pluma. Su obra escrita es fuente de inspiración para todo estudioso del derecho, como un referente obligado. Autor de más de 70 libros, de más de 100 capítulos, con diversos autores, numerosos prólogos, presentaciones de libros, artículos en revistas jurídicas, director de múltiples tesis de posgrado, maestría, especialidad, licenciatura, conferencista, en más de un centenar de foros académicos nacionales e internacionales. Como ven, un verdadero erudito que sin ambajes ha compartido generosamente sus conocimientos. Su pensamiento no descansa nunca, pues en la entrevista que le hicieron en Guadalajara al otorgarle uno de tantos doctorados honoris causa que merecedidamente le han dado, mi maestro dijo, en tanto tenga proyectos, estaré en actividad, y no sé si sea muy ambicioso, pero yo tengo un gran número de ellos. Tengo ahorita en elaboración un libro de derecho estaciológico. Me faltaría sacar un libro de actos y procedimientos administrativos, de derecho procesal administrativo, de bienes y patrimonio del Estado dentro del área de derecho administrativo, entre muchos otros. Su dedicación es tanta que a veces me pregunto si durante el sueño continúa trabajando. Para los que hemos tenido el privilegio de ser sus alumnos, podemos dar fe del deleite de escuchar su cátedra, plasmada de información teórico-práctica, de reflexiones apoteóticas aterrizadas en ejemplos reales, clase amena, terza, con una adecuada dosis de buen humor. Hoy todos sabemos cuánto ha significado para nuestro país, para nuestra alma mater, para la comunidad académica, la trayectoria del doctor Fernández Ruiz, las enseñanzas del jurista, las obras del autor, las cátedras del maestro que, como Sócrates, suscita vocaciones a su paso sin inculcar ni imponer otra doctrina que la probidad mental, el largo estudio, la limpieza ética, de que siempre ha sido ejemplo el amor al derecho, a la justicia y a la verdad. También ha sido hermoso descubrir que detrás de este gran personaje se encuentra un ser humano de gran sencillez de alma, humildad natural y un sentido sobrio de la vida, esposo y padre ejemplar, caballero cortés, afable y educado, amigo cuyo encuentro es una fiesta para el espíritu, ameno conversador, bohemio de corazón, ya lo escuchamos, conocedor de la buena música como pocos, lleno de anécdotas y oportunidades felices. Un gran regalo de la vida, ojear su mente como a una viviente enciclopedia, de consultarlo como consejero intachable, en lo personal, de recibir su cátedra, contar con su apoyo y su consejo en momentos trascendentalmente tristes de mi vida profesional. Un gran regalo de la vida, contar con el privilegio de su hermosa amistad. Justo en la entrega de ese doctorado honoris causa a mi maestro en su natal Guadalajara, tuve el honor de dirigirle unas palabras que concluí con una descripción que Alfonso Reyes hace y que le queda como traje a la medida y que hoy con mucho gusto con esto concluyo mi participación. Don Jorge Fernández Ruiz es en síntesis el que comprende a unos y a otros y a todos puede conciliar. El que trabaja por muchos y para muchos sin que se le siente esforzarse. El que da el consejo oportuno, el que reconociendo las debilidades de los demás, les ayuda a aprovechar sus virtudes. El fuerte, sin violencia ni cólera. El risueños y complacencias equívocas. El puntual, sin exigencias incómodas. El que estudia el pasado con precisión científica y vive en el presente sin jactancia, con agilidad y dinamismo. Y provoca la llegada del porvenir entre precavido y confiado. El último que pierde la cabeza en el naufragio. El primero en organizar el salvamento. Ese, ese es mi querido y admirado maestro Don Jorge Fernández Ruiz. Felicidades por este merecido homenaje y enhorabuena. Muchas gracias. Agradecemos el emotivo mensaje de la doctora Margarita Luna Ramos. Damos una cordial bienvenida a la distinguida presencia en este auditorio del doctor Fabián Mondragón Perrero, presidente de los colegios de profesores de esta facultad. Sea bienvenido, doctor. De cual forma, nos disminuyen por su presencia en este auditorio el doctor Héctor Villegas. La maestra Mara Telma. El maestro Ingrid Azuñiga. El maestro Aquilino Vázquez. Y el doctor Yuri Pavón. Todos ellos miembros distinguidos de nuestra comunidad. Es momento de escuchar con atención el mensaje de la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera. La palabra es suya, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a los integrantes del presidio, a la plena de juristas que se encuentran y que se han unido a este gran homenaje. Saludo con entrañable aprecio, con entrañable cariño al doctor Jorge Fernández Ruiz, preclaro jurista. A los alumnos, compañeros, familiares y amigos de nuestro homenajeado. Uno de los anhelos más profundos del ser humano es el de trascender la mera existencia terrenada. Todos buscamos de diversas formas alcanzar ese designio. Entre quienes lo logran, hay dos atributos que les son comunes. Este es el caso del doctor Jorge Fernández Ruiz, de quien hoy celebramos vida, obra y la trascendencia de sus logros. Este es un homenaje al hombre sabio, a un universitario ejemplar, a un padre de familia, amigo y consejero entrañable. Pero también al hombre enérgico, cuando las circunstancias así lo han exigido. Su concentración profesional y académica están en el campo del derecho administrativo, al que ha dedicado sus grandes esfuerzos. La formación de tantas generaciones, la fundación de asociaciones académicas, sus aportes a la función legislativa para mejorar el manejo de la cosa pública y para dar vida a muchas instituciones. Como resultado de su notable trabajo científico, ha recibido los honores más preciados que un turista pudiera imaginar. Su obra escrita es un venero de conocimientos y una matriz conceptual para el estudio del derecho público. Su arte de la síntesis ha dado notoriedad añadida a su trabajo en momentos cruciales para el país. Su crítica directa ha sido condición de defensa de la patria. Jamás declina su amabilidad, su portesía y el sentido del humor ante la firmeza de sus opiniones. Ha sido un infatigable just administrativista, comprometido con el ideal de la educación universitaria, con una dignidad incorruptible siempre guiada por el más alto valor de la justicia. Mi querido maestro, quienes tenemos el privilegio de conocerlo, le guardaremos siempre una enorme gratitud y admiración. Hoy resuenan en nuestro corazón esas rimas palmerianas, vinieron en tardes serenas de estío, cruzando los aires con vuelo veloz, y en tibios saleros formaron sus nidos, sus nidos formaron piando de amor. Muchas gracias. 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 Agradecemos el mensaje de la doctora Teresita de Jesús Rendón. Es el turno de escuchar el mensaje del doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y Catedrático de la Universidad de Coruña, España. La palabra sube, doctor. Su micrófono está apagado, doctor. Ahora, ¿se escucha? Muy buen día tengan todos ustedes, querido colega, amigo, don Jorge Fernández Ruiz. Señoras y señores, autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, queridas y queridos colegas, señoras y señores. Realmente, para quien les habla, como presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, es un alto honor tener la oportunidad y el privilegio de intervenir en este justo y merecido homenaje que se le tributa al profesor Jorge Fernández Ruiz por una de las facultades de derecho más importantes de todo el mundo. Tengo el privilegio de conocer a don Jorge desde hace unos cuantos años y siempre he encontrado en él a un maestro, a un jurista en el más pleno sentido de la palabra, a un humanista, a un profesor, a una persona que sabe aconsejar. Y la verdad es que me encuentro muy contento y muy a gusto en este homenaje que los juristas de México le tributan en este día. De las muchas cuestiones, aspectos, dimensiones que podemos resaltar en la personalidad de don Jorge, yo quisiera señalar su sentido del humor. Creo que los juristas tenemos que cultivar con más frecuencia el sentido del humor. Él es un maestro de la ironía fina, elegante, sabe manejar las conversaciones, sabe resaltar los aspectos positivos de la vida. Es un hombre que disfruta de la vida, de la música, de la buena comida, de la compañía, de la amistad. Y eso creo que en una ocasión como hoy debe reflejarse convenientemente. Y otro aspecto que también quiero subrayar en estos minutos que se nos conceden es que desde el principio de la amistad con don Jorge me he dado cuenta que era una persona con una gran sensibilidad social y con una gran capacidad de ayudar a los demás. Muchos juristas de América, muchos juristas de Europa, han alcanzado las más altas cotas de la actividad académica gracias a los congresos, a los seminarios, a las jornadas, al sinfín de actividades que él organizaba y que sigue organizando. Siempre además hemos encontrado en don Jorge la expresión más genuina, más auténtica del espíritu mexicano. Él ha llevado la bandera de México muy alto por todo el mundo porque es un jurista universal, maestro de maestros que ha sabido convertir en servicio a la comunidad y a la ciencia su trabajo constante en pro del derecho administrativo. Se cuentan por docenas las personas jóvenes especialmente que gracias a su generosidad y magnanimidad han podido acudir a eventos internacionales. Y esto creo que es de justicia señalarlo en un día como el de hoy. Para terminar, porque hay muchas personas que van a intervenir, yo solamente quiero decir con la voz alta y el corazón en la mano don Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque ha abierto un surco y una senda en la que irarse, en la que comprender que el camino de la docencia y la investigación vale la pena. Enhorabuena. Muchas gracias por su emotivo mensaje, doctor Jaime Rodríguez. Es momento de presenciar un video mensaje enviado por el doctor Giuseppe Franco Ferrai. Adelante con el video, por favor. Buenos días. Hoy se rinde un nuevo homenaje al profesor Jorge Fernández Ruiz. Es para mí un privilegio dedicar en este acto unos minutos de palabras en su honor. Son tantas las referencias y muestras de su persona que me han llegado en todos estos años, de su estudio, de su legado doctrinal y humano y de su preocupación académica por los temas del derecho constitucional y del derecho administrativo, que es complicado elegir para su mención hoy. Destacaré dos. Primero, su importante iniciativa con la creación de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo en el año 2000 y que posteriormente dio origen a la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Y no menos sus lecciones y conferencias magistrales en distintas universidades y foros, como el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, del que ha sido y sigue siendo un destacado profesor y miembro. Su personalidad, el magisterio, de quien contribuyó al conocimiento del derecho y su dedicación al bienestar de la comunidad, aficionó a infinitos estudiantes, postgraduados y profesores en el estudio del derecho público, administrativo y constitucional, no solo en México, su país natal y América, sino también en Europa. Los reiterados y emotivos homenajes que la Academia y otras instituciones le han dedicado en estos últimos años trasearon en justicia y reconocimiento su seriedad en el estudio, su lealtad y compromiso con las cuestiones sociales, políticas y culturales que le trascendían y su humanidad en las relaciones con las personas. Y todo ello con la misma trasea de madera noble y veraz que portaba su guitarra, con la que en tantas ocasiones sus amigos, la asociación y el foro pudieron gozar. Con esta breve semblanza me siento muy honrado de unir mis palabras a las de quienes tuvieron el privilegio de conocerle y desde Italia muy feliz de dar este testimonio. Hasta pronto, don Jorge. Gracias. Es momento de mirar con atención el mensaje audiovisual de la doctora Miriam Mabel Ivánega, directora de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Argentina. Adelante con el video, por favor. Gracias. Buenas tardes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Un homenaje al querido profesor y maestro Jorge Fernández Ruiz. La verdad es que no es fácil a la distancia y en un breve tiempo expresar todo aquello que uno quisiera cuando se refiere al maestro Fernández Ruiz. Pero sí, no tengo duda que si hay una palabra que identifica en mí ese homenaje, es gratitud. Es la palabra gratitud. Muchas gracias, querido profesor, por la generosidad académica, por haberme convocado en cada una de las actividades que usted organizó, por haberme permitido ingresar al mundo del derecho administrativo mexicano, por haberme permitido conocer a profesores y juristas de primerísimo nivel de su país, muchas gracias por haberme permitido ingresar al mundo del derecho iberoamericano. Muchas gracias, querido profesor, por no haberme preguntado nunca cuál iba a ser el contenido de mi conferencia o de mi ponencia, por haberme dado la libertad de expresar mis ideas sin límite. Muchas gracias por sus enseñanzas sobre los límites del poder público, sobre el análisis de los derechos fundamentales de la persona. Muchas gracias, querido profesor, por haberme permitido, aunque sea un breve tiempo y algunas veces al año, este camino académico tan difícil para aquellos que nos dedicamos a la docencia, pero que al lado suyo es mucho más reconfortable recorrerlo. Este abrazo, este gran abrazo virtual, espero que se concrete en poco tiempo en forma presencial, aunque sea tapabocas de por medio. A continuación, presenciaremos con atención la proyección del video enviado de manera especial por la doctora Gladys Camacho Cepeda, profesora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Adelante, por favor. Apreciado doctor Jorge Fernández Ruiz, es para mí una tremenda alegría saludarlo con motivo del merecido homenaje que se le tributa por el Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, usted sabe que tiene toda mi admiración, que le reconozco una personalidad luminosa y una inteligencia brillante, que acompañan siempre su gran simpatía y extraordinaria calidad humana y universitaria. Su obra, sin duda, es de referencia internacional para todo aquel que quiera adentrarse al estudio serio del derecho administrativo. Doctor, hoy más que nunca, las fronteras no cuentan, y desde aquí, el sur del mundo, le reconocemos que su pensamiento las trasciende e ilumina a quienes, como yo, desean seguir el camino que usted ha trazado para la construcción del derecho público latinoamericano del siglo XXI. No quiero dejar de mencionar la calidad de forjador e incansable promotor de esa gran comunidad internacional, que es la IDA, que agrupa a un gran número cultivadores del derecho público de todos los continentes. Estoy segura que ahí todos le reconocemos, su integridad, su sapiencia, su experiencia, pero sobre todo, su compromiso con la buena administración. Un gran abrazo, doctor. Muchas felicidades. Escucharemos con atención a continuación las palabras del doctor Isaac Augusto Damsky, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La palabra suya, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es un motivo de inmensa felicidad estar hoy aquí agasajando a nuestro querido gran maestro de las Américas. El encuentro. Para mí esa es la palabra clave de todo mi homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. Encuentro con él. Encuentro con todos ustedes, gracias a él. Encuentro entre estudiantes y de estudiantes con maestros y de maestros con sus maestros. Encuentro del derecho con la ciencia y con la moral y de éstas con la política, con el Estado y en todo ello, entronización del encuentro en y para la justicia. Todo esto gracias a él. Otra palabra hubiera sido magnanimidad y acaso en su sentido más tomista la virtud que entiendo más representa a don Jorge Fernández Ruiz. Pero no, porque a él no le hubiera gustado. Simplemente porque debido a su magnanimidad le agradan poco los elogios, porque el elogio sería personal, no reconocería otredad, no dejaría lugar al resto. Y en cambio, don Jorge es luz y guía. Es un sol que alumbra el camino de numerosos peregrinos sin opacarlos. Por el contrario, él nos y los ilumina. Don Jorge abre caminos e invita a todos a la libre, a la igualitaria y a la enorme tarea de abrir sus propios caminos. Algo propio de los verdaderos maestros. Porque, como dice un querido maestro argentino, para llegar a maestro se debe alcanzar la maestría y no la obediencia a determinada persona. La luz brillará en la mente libre del predominio de otra mente. Fina estampa esta que también lo representa a don Jorge Fernández Ruiz. Precisamente, jamás encontraremos en él vestigio alguno de esas tiranías éticas o intelectuales ejercidas por personas autoritarias que no toleran percepciones ni juicios que no sean exactamente como las de sus propios criterios. Por el contrario, él es una escuela de vida que nos enseña a aprender a convivir con lo distinto. Una escuela de tolerancia. Aprendemos de él en su ética, que es en la armonía de las diferencias, donde la vida ofrece generosamente las ofrendas más bellas. Y también por la felicidad que hay rabia en cada encuentro sostenido en su larga trayectoria. Por eso validamos en él aquel aforismo que graciosamente dice elija para su vida una tarea que le resulte casi un juego y no enfermará ni tampoco querrá jubilarse. Tengo entonces para mí que en ese encuentro con don Jorge se cumple en él y por su intermedio en ustedes el anhelo de amistad tan bellamente graficado por el célebre escritor chino Lin Yutang. Quiero para mí algunos buenos amigos que me sean tan familiares como la vida misma, con los que no necesite ser cortés, capaces de citar a los grandes filósofos, espiritualmente ricos y que puedan hablar de poesía con la misma sinceridad, que tengan aficiones claras y una opinión definida sobre la gente y las cosas, que tengan sus creencias particulares, pero que también respeten las mías. Sucede que toda vida real es encuentro. El encuentro no se da en el tiempo y el espacio, sino que el espacio y el tiempo se dan en el encuentro. Nos enseñaba Martín Buber. Don Jorge me hizo el gran honor, entre tantos otros, de venir a mi tierra. Lo hizo muchas veces. Pero hubo una vez que fue muy especial para mí, cuando él me honró con la invitación a presidir aquel encuentro franco-argentino-mexicano sobre protección de patrimonio cultural, en el que dimos inicio en la Facultad de Derecho la asignatura que me tocó propiciar sobre las técnicas de protección del patrimonio. Ese encuentro, dentro del cual se discutieron variados aspectos vinculados con la historia de nuestra ciencia y nuestra identidad, tuvo lugar en la Facultad de Derecho muchos años atrás, pero lo albergamos muy vivamente. Concluiré estas brevísimas palabras de homenaje, parafraseando a Hannah Arendt en el entendimiento de que un brocardo contiene la que para mí es la significancia de la vida y obra de Don Jorge Fernández. Y es, además de todo lo dicho, su compromiso con la realización del ideal de Derecho como medio de elevación del ser humano. Y así diré junto con ella, que este propósito mínimo, hacer realidad los derechos del ser humano, es precisamente, por su sencilla elementalidad, el más grande, el más difícil que pueda hacerse el ser humano. Por ello, lo encuentro encarnado en la vida y en la obra de Don Jorge. Creo que es a través del ejemplo de vida de él que he podido acuñar para mí aquella exhortación final que proclama una revolución cultural, como el Derecho, que es cultura y que alguna vez fue revolucionario, una revolución cultural que no revoluciona permanentemente sus lenguajes, sus alfabetos, sus gestos y sus miradas, involuciona o mueve. Que podamos pensar y sentir nuestros derechos públicos, desde los derechos de las personas, y no ya solo desde el poder, creo allí se condensa una de las mayores enseñanzas que he podido atesorar, que he tenido el honor de aprender, de nuestro querido gran maestro de las Américas, Don Jorge Fernández Ruiz. Enhorabuena, querido maestro y padre académico de tantos de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Isaac Augusto Damsky por ese emotivo mensaje. A continuación, recibimos con agrado el mensaje de la doctora Marina del Pilar Olmeda García, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. La palabra suya, doctora. Su micrófono está apagado, doctora. Gracias, 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 muy amables. Por cuestión de tiempo, no haré, omitiré los agradecimientos y reconocimiento a los organizadores de esta importante, importantísima ceremonia académica, en particular a la Facultad de Derecho, distinguida Facultad de Derecho de la UNAM, a su director, al coordinador del seminario, al doctor Marco Antonio Zahid Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo. Muchas gracias a todos. Celebro, celebro gratamente la organización de este reconocimiento para nuestro distinguido doctor, don Jorge Fernández Ruiz, mentor y ejemplo de muchos académicos universitarios y gran parte de los administrativistas del mundo. Qué bueno que así sea. Mi reconocimiento por este gran evento. Reconozco y conozco al doctor don Jorge Fernández Ruiz desde hace cerca de dos décadas. No tuve la fortuna, no tuve la suerte de ser su alumna, ni compañera de trabajo tampoco en la UNAM. Como saben, me desempeño acá en el norte de México, en la Universidad Autónoma de Baja California. Pero naturalmente nos conocimos, como ya se ha mencionado, en uno de los cientos de acciones académicas, congresos, foros y encuentros que él organiza. Era lógico que así fuera, no podía ser de otra manera. Desde nuestro encuentro, agradezco mucho al doctor Fernández Ruiz que privilegió, que me privilegié también con su amistad. Le comenté, recuerdo, que en mi caso no era administrativista, disciplina, él cultiva, sino que mi área, aunque estaba muy relacionada con el derecho administrativo, era de derecho constitucional, con vínculos en la parte ética particularmente. Me dijo, me contestó muy afable, como siempre, en efecto, no era administrativista. Ahora lo es. Y así fue, como desde aquel primer encuentro, he sido beneficiaria de la generosidad de nuestro gran maestro, don Jorge Fernández Ruiz. Particularmente, a través de los múltiples, ya mencionábamos, congresos nacionales e internacionales sobre la importante disciplina del derecho administrativo en temas como la naturaleza e importancia de esta disciplina jurídica, el derecho medioambiental, los procedimientos expropiatorios, el derecho tributario, naturalmente el servicio público y la administración pública, y tantos y tantos tópicos que aborda esta disciplina, y que él siempre tocó, desde el ámbito doctrinal, desde el ámbito normativo y desde el ámbito contextual, con múltiples aportaciones. Son muchas, por otra parte, las cualidades humanas que integran el perfil de nuestro distinguido homenajeado, don Jorge Fernández Ruiz. Desde su bonomía como ser humano, su generosidad de compartir y colaborar, no solo con los expertos del derecho administrativo, sino en particular con los iniciados y principiantes del estudio jurídico. Así, la alta producción y grandes aportaciones del doctor don Jorge Fernández Ruiz son muchas, fuertes e importantes. Mencionaré solo algunas en las que él ha tenido a bien incluirme en docencia. Y quise detenerme en docencia porque, fíjense... Su micrófono. Su micrófono, doctora, se ha cerrado. Sí, bien. Les digo, incluí un punto que no había considerado anteriormente, pero que considero sumamente importante. El aspecto de docencia del doctor Fernández Ruiz, su participación en docencia, su desempeño en docencia, hay que reconocerlo. Es un maestro que incluye, que integra las técnicas pedagógicas y didácticas. Es un académico muy creativo, como lo es en su participación en los congresos, que es donde mayormente lo conocemos. En el aula es maravillosa nuestro maestro, con sus anécdotas, con sus técnicas pedagógicas. Recuerdo una muy importante, en donde él relaciona, vincula el derecho administrativo y la ciencia jurídica en general con la música. Y así fue como impulsó un programa que me tocó escuchar en alguna ocasión. Un programa en el cual se analizan algunas canciones, destacando el enfoque jurídico que en ellas se integra. Me parecía muy importante hacer mención a esta cualidad creativa de nuestro ilustre homenajeado. Otro punto muy importante que hay que destacar aquí es su participación en la promoción y creación de organizaciones académicas. No se ha mencionado y quiero decirles la creación de la Asociación Mexicana e Internacional de Posgrado en Derecho, la Red Mexicana Internacional de Posgrado en Derecho y ya lo han mencionado ustedes, ¿verdad? La Asociación Mexicana Iberoamericana de Derecho Administrativo y un punto muy importante, el impulso, el reconocimiento que da a los jóvenes y así lo hizo también al promover la creación del Foro de Jóvenes Administrativistas. Qué bueno que así sea. Para concluir, quisiera mencionar, las tengo aquí, buena parte de mi biblioteca desde donde me estoy dirigiendo, ustedes, se constituyen en obras colectivas y en revistas en las cuales he participado con el apoyo y reconocimiento de mi maestro. Quiero mencionar entre estas obras esta gran obra, esta gran obra y la demuestro así también, ¿verdad? Publicada en cuatro tomos, las fuentes históricas de la Constitución de 1917 que fue coordinada por nuestro ilustre homenajeado a don Jorge Fernández Ruiz con la participación de más de 100 académicos del mundo. Otra obra también muy, muy importante es esta, el de los procedimientos expropiatorios. Le sigo, el derecho administrativo ante la crisis actual del Estado, del Estado liberal. Son cuatro tomos de esta obra, hay que decirlo, hay que decirlo así. Bueno, y múltiples, este también, tan importante, el sistema anticorrupción, y múltiples, y múltiples trabajos. Y aquí también hay que destacar la creatividad del maestro en materia de producción académica. Él selecciona temas, temas que constituyen todo un engranaje científico. Así creó la colección sobre el derecho administrativo administrativo en Iberoamérica. No sé cuántos libros han sido publicados, pero recuerdo que eran tres, cuatro libros por año. Si no es el más productivo, es uno de los más productivos académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otra colección muy importante es el derecho administrativo en las entidades federativas de México, en la cual me pidió, tuve el honor de ser presentadora de su obra aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, profesor, gracias también por lo que ha apoyado a las universidades estatales en México. Él ha sido invitado en la gran mayoría de las universidades, como lo fue, como lo ha sido en varias ocasiones en mi universidad y la organización también de encuentros académicos en mi universidad. se encuentra también el impulso en la publicación en la divulgación de la ciencia y la investigación, como en el caso de nuestra revista Aida Ópera Prima. Él fue el que la creó propiamente. Todo mi reconocimiento, gratitud, generosidad y amor que don Jorge Fernández Ruiz nos ha dejado con su entrega y dedicación al cultivo de la ciencia administrativa. Muchas gracias doctor por hacerme parte un poquito de su vida que para mí ha representado mucho, muy grande en mi crecimiento profesional y particularmente en mi crecimiento humano. Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme permitido ser partícipe del mismo. Agradezco sus atenciones. Gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Marina de Pilar Olmeda. A continuación cedemos el uso de la voz al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante doctor. Gracias. Su micrófono me parece que se encuentra cerrado doctor. Gracias. Gracias. ¿El anfitrión de la sesión pudiera habilitar el micrófono? Doctor, me parece que el tema son los audífonos. Gracias. 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 Continuaremos con la siguiente participación en tanto el doctor Luis Gerardo puede conectar su audio. Gracias. Recibimos entonces con agrado las palabras del doctor Gonzalo Armienta Hernández catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor Armienta adelante por favor. Muchas gracias. Un honor para mí participar en este sentido homenaje tan merecido para el doctor Jorge Fernández Ruiz con el permiso de la H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de su señor director sobre todo con el permiso de don Jorge Fernández Ruiz de Argentina y la doctora que está presentando este homenaje. Y si en dos minutos referirme a mi maestro Jorge Fernández Ruiz un maestro empoderado pues le diría el mismo tiempo de vida de mi apreciado maestro. Me referí solo al apoyo a las universidades públicas del país. Mis recuerdos son de muchos años atrás más de 40 años en donde yo él me impartió la cátedra de Derecho Administrativo en el tiempo en el que recibí su cátedra de puzgrado con el gran interés que solamente un excepcional docente como él puede despertar en un joven estudiante. sin perderle la huella continué abrevando sus conocimientos mediante sus obras y sus conferencias. Yo como docente y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa le pedí su colaboración por participación en nuestros programas tanto de licenciatura como de puzgrado cosa que hizo de manera totalmente desinteresada impartiendo su cátedra en nuestro puzgrado en la licenciatura y conferencias magistrales en simposiums y congresos que organizamos. Eso fue el inicio de un puzgrado que ya tiene más de 10 años reconocido por CONACYT en Estría en Ciencias del Derecho y Doctorado en Ciencias del Derecho en donde él tuvimos el lujo el honor el gran honor de que nos diera cátedra el apoyo que ha brindado a las universidades públicas de toda la república y también a las entidades federativas de México mediante sus obras es invaluable apoyo que sin ningún interés económico nos ha entregado nunca nos regateó sus conocimientos nuestros estudiantes me refiero a los estudiantes que abrevaron sus conocimientos aquí en nuestra Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo recuerdan con mucha admiración maestro y gratitud hacia su persona no es medible pues también ha sido un factor determinante en mi desarrollo como docente e investigador acompañándolo en múltiples estancias en diversas universidades de Latinoamérica y Europa también como integrante de la red internacional de posgrados en derecho de la cual es fundador y de la asociación internacional de derecho administrativo que también es fundador las palabras salen sobrando solo puedo decir gracias muchas gracias maestro Jorge Fernández a continuación presenciaremos con atención el video mensaje del doctor Ricardo Monreal Ávila adelante con el video por favor le mando un saludo a un gran hombre a un gran jurista al maestro Jorge Fernández Ruiz que ha formado generaciones de profesionistas de funcionarios públicos de jueces de magistrados de políticos de legisladores el maestro Jorge Fernández Ruiz ha sido un incansable académico y jurista yo recibí clases con él y de él hacia el año 1983 84 que impartía la cátedra de servicios públicos en la división de estudios de posgrado de la UNAM éramos pequeños grupos de 25 o 20 en todo el posgrado de la UNAM y él era siempre un hombre muy puntual a su clase no fallaba y muy atento para ampliar sus conocimientos y nuestros conocimientos en el momento de la clase presencial era una gran experiencia recibir clases de él y era también un deleite académico escucharlo y tener claridad de todo su conocimiento jurídico sobre la vida pública del país por eso maestro Jorge Fernández Ruiz yo soy uno de los que usted formó que ahora le expreso en homenaje a su carrera mi reconocimiento personal y enhorabuena para todos los que nos deleitamos los que gozamos los que disfrutamos de su cátedra la escuela de derecho la división de estudios de posgrado y otras universidades de provincia lo reconocen y también le expresan larga vida al maestro Jorge Fernández Ruiz de esta manera es momento de escuchar con atención las palabras de la doctora Guadalupe Fernández Ruiz la palabra suya doctora muy buenos días a todos y a todas agradezco el homenaje que el día de hoy la facultad de derecho ha preparado para el doctor Jorge Fernández Ruiz agradezco al director de la facultad doctor Raúl Contreras Bustamante al doctor Marcuentrón Lo que me hace decir al pensar en la figura de mi papá y verlo como maestro como investigador servidor público y por supuesto como papá es un conjunto de cualidades o virtudes que le caracterizan sin ánimo de engrandecerlo o de alabarlo podría enumerar las siguientes rectitud honestidad honradez entrega dedicación lucha de nuevo valentía bondad optimismo y gran sentido del humor nunca jamás lo he visto arredrarse ante nada pero sí arriesgarse en busca de la consecución de sus metas es una persona que sabe reír disfrutar cosar y sufrir esto último sin quejarte desde niña lo he visto estudiar obtener un grado académico y otro y una segunda carrera y otros grados escribir libros artículos pronunciar discursos con pasión en todo lo que él hace es común que diga estoy por terminar mi libro de acto y procedimiento administrativo o mi libro de poder ejecutivo o mi libro de poder legislativo o de actualizar y preparar una segunda tercera cuarta edición de algún libro al mismo tiempo que estar al pendiente de sus hijos de cada uno de ellos en las situaciones particulares que a cada uno le aquejan o que disfrutan por supuesto aquí debo hacer mención del papel de mi mamá Graciela Ruiz de Fernández como su esposa y compañera y mamá de seis hijos es común encontrarlo trabajando ante la computadora escuchando música clásica o ópera o algún otro tipo de música en una biblioteca a la que no le cabe ni un libro más y que se ha extendido a todas las partes de la casa el rigor y la disciplina con la que mis abuelos formaron a sus hijos entre ellos a mi papá él lo empleó para formarlos a mis hermanos y a mí cuando era niña una anécdota y estudiaba el primero de primaria yo era pues no sé no sé cómo era pero estaba en kinder y entonces me dijeron que había pasado a primero de primaria pero yo llegaba todos los días y entraba otra vez al salón de kinder y tarde se daban cuenta me sacaban de primero de primaria y digo de kinder y me llevaban al salón de primero de primaria y eso fueron no sé un mes no sé cuánto entonces pues yo llevaba cierta desventaja con relación a mis compañeras que ellas ya leían y yo había memorizado todas las lecciones pero no sabía leer entonces llegó el día que me entregaron calificaciones y a la salida en el camión de la escuela las niñas sacaban sus calificaciones yo saqué las mías y las compartí entonces yo que no sabía leer y que tampoco conocía los números me dice una amiga dile a tu papá o a tu mamá que no alcanzas a ver el pizarrón y dije pero ¿por qué? si yo si lo alcanzo a ver y yo creo que debí de haberle hecho caso porque cuando llegué a mi casa pues yo quería presumir mi boleta infundada en una funda de plástico azul marina y lo primero que me dijo un papá te vas a tu cuarto ese rigor con el que nos educó está marcado realmente en una disciplina muy profunda que él vivió y yo creo que puedo decir que mi papá fue congruente ha sido congruente y sigue siendo nunca nos ha exigido nada que él mismo nos hubiera impuesto ha sido muy exigente pero yo creo que más exigente con él primero que con nadie sin embargo yo creo que él ha estado siempre pendiente con nosotros en las cuestiones más mínimas cada cumpleaños es la primera persona en hablarme por teléfono y cantarme las mañanitas y creo que eso me hace el día y conforme pasan los años me da una felicidad enorme creo que él nos da lecciones de vida sin que se percate de que lo está haciendo podía contar muchísimas cosas muchísimas lecciones y cosas que he aprendido sin que él me diga que lo aprenda porque realmente son cosas que se perciben que se respiran soy muy afortunada por mis padres por mi papá por el papá que tengo que está al pendiente de cada uno de sus hijos y nietos muchísimas gracias papi por todo te lo agradezco muchísimo de todo corazón y darle las gracias una vez más al director de la facultad el doctor Raúl Contreras Bustamante y sobre todo gracias muchísimas gracias a Dios y pedirle que nos siga bendiciendo en la persona de mi papá muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros un abrazo así con este fuerte aplauso abrimos el micrófono para recibir el mensaje de nuestro homenajeado el doctor Jorge Fernández Ruiz gracias Gracias. 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 Recuerdo ahora con respeto y gratitud a mis maestros de la licenciatura, Alberto Fernández, Arturo Ramos Romero, Carlos González Durán, Efraín Urzúa Macías, José Montesioca y Silva, y José Parés Arias, por citar algunos. En 1975 tuve la fortuna de ingresar como alumno a la División de Estudios de Postulado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que recibí las invaluables enseñanzas de eminentes juristas como Gabriel García Rojas, Andrés Serra Rojas, Alfonso Noliega Cantú, Raúl Cervantes Ahumada, Héctor González Lide, Ignacio Bulgoa Abrihuela, entre otros ilustres profesores. Y además de haber sido mis maestros, fueron mis amigos. A partir de 1981 me incorporé a la planta docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la licenciatura, en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta, donde impartí la asignatura de derecho administrativo, como en el posgrado, donde enseño o trato de enseñar las materias de servicios públicos, poder legislativo y régimen jurídico municipal. En que estuve como alumnos destacados al ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez de Allán, a la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, al gobernador del Estado del Rango, Jesús José Rosa Zaytudo, al exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cabasa Lerma, al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, al que después sería presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional César Camacho Quirós, al que más tarde sería presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Granados Covarrubias, al director del Instituto Mexicano de Seguros Sociales, Soé Robledo Agustín, al entonces senador Jesús Galván Muñoz, a la doctora Teresita Rendón Huerta Barrera, rectora de la Universidad de Guanajuato, y al doctor Raúl Contreras Dostamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. He de confesar lo inmerecido de este invaluable homenaje, pero yo lo recibo a nombre de mis maestros, de los integrantes del Colegio de Profesores de Derecho Administrativo, que me honro en presidir y a nombre de mis alumnos. Entre la amplia gama de servicios públicos, el Estado está obligado a prestar, directa o indirectamente por medio de particulares, se halla el servicio público de educación. explicable como la actividad técnica humanista, sometida a un régimen exorbitante del derecho ordinario, destinada a satisfacer la necesidad de carácter general, suma de muchas necesidades individuales similares, de tener una formación intelectual que permita adquirir el conocimiento requerido para vivir con dignidad. El servicio público de educación admite diversas modalidades, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Este último puede entenderse como una actividad no solo técnica, sino además humanística, destinada a satisfacer la necesidad de carácter general, suma de la necesidad individual de cada uno de los integrantes del universo de personas que sentimos la carencia insatisfecha de formación intelectual, cuya consecución nos permite, a través de la adquisición de conocimientos científicos y de valores morales, beneficiarnos con nuestro propio cambio personal y ponernos en posibilidad de aprender, entender, investigar, enseñar y difundir lo aprendido, a efecto de generar nuevo conocimiento y nos convierte en ciudadanos de la República Universal del Saber, en agentes distribuidores del recurso renovable del conocimiento, que da lugar a la innovación, traducible esta en mejores resultados culturales, sociales, económicos y políticos de la sociedad. El de educación superior es, pues, un servicio público que debe pretender, además de satisfacer la necesidad individual de sus usuarios, convertirlos en agentes del cambio y superación de la familia, de la comunidad, de la sociedad y del Estado. A partir de los lejanos tiempos del inicio de actividades de las universidades de Bolonia y de París, y aún de los más remotos de los comienzos de la mítica universidad de la Alejandría en Egipto, la milenaria institución de la universidad ha sido, por antonomasia, la prestadora de servicios de educación superior, cuyos usuarios, como lo hicieron Alquímedo y sus compañeros de la Universidad de Alejandría, hace 23 siglos propenden a secundar el permanente afán universitario de cambio y modificación de las organizaciones culturales, sociales, económicas, políticas y culturales en aras de una mejor convivencia humana. Desde hace siglos, la universidad asumió el uso de la epistemología, de la nociología y de la pedagogía para realizar sus tareas básicas de investigación, para generar conocimiento individual y socialmente útil de docencia, para transmitir a los alumnos los conocimientos generados en una interacción de enseñanza-aprendizaje y de difusión para extender la cultura al interior y al exterior de la propia universidad. Tareas que ha desarrollado con apoyo en dos pilares fundamentales, universalidad y libertad de cátedra o investigación. En razón de su cualidad de universalidad, la universidad pertenece y se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos y comprende todas las ciencias. La libertad de cátedra e investigación es el derecho individual del profesor de expresar sus ideas y transmitirlas a los alumnos sin injerencia de nadie. E incluye la libertad científica, en cuya virtud puede acceder a todas las formas de conocimiento que les proporcionen su formación profesional integral a efecto de que pueda examinar, discutir y transmitir libremente sus ideas, opiniones y conocimientos, de acuerdo con sus estudios, ideología y pensamiento. En el globalizado mundo de nuestros días, la universidad en la América está en cada una compleja problemática en la que convergen las dificultades de ídole demográfico, económico, presupuestal, cultural y político que obstaculizan su modernización, el incremento en su calidad y la formación de las profesiones que reclaman la realidad socioeconómica. Tal circunstancia obliga a las universidades de la región a encontrar soluciones prácticas que garantizan no solo su sobrevivencia, sino también su excelencia, su excelencia académica y tratarse de la universidad pública de su autonomía. Es un hecho indiscutible la existencia en nuestro país de una édita económica que demanda formación universitaria privada para sus jóvenes. Cuando ésta se satisface solo por medio de universidades extranjeras, se pone en riesgo la identificación de esos jóvenes con los valores e intereses nacionales. Cuando se atiende a través de universidades que no merecen nombres letales, se impide que esos jóvenes contribuyan, como debieron, al progreso del país por la baja calidad de la enseñanza impartida. En fin, cuando se pretende satisfacer esa demanda mediante universidades y estrategias en México por extranjeros, no se privilegian los intereses nacionales. El cambio es un factor esencial en el devenir social, económico, cultural y político de los pueblos. Porque la realidad social se modifica día con día, aun cuando sea de manera imperceptible, circunstancia que plantea la necesidad del cambio frecuente en la organización y funcionamiento de las estructuras sociales, económicas, educativas, culturales y políticas de la sociedad y del Estado. El cambio que deberá ser profundo cuando, como ocurre actualmente en México, el enfrentamiento dado entre las diversas fuerzas políticas se empantana con frecuencia en un diálogo de sordos que impide alcanzar acuerdos para lograr la transformación indispensable que el país requiere para su avance y progreso. La resistencia al cambio se produce con frecuencia y se funda en el temor a que sus resultados sean adversos para algunos sectores sociales o para la mayoría de ellos. Lo que cree le dar lugar va a llevar a cabo cambios triviales, inocuos e intrascendentes. En la cotidiana confrontación del estatus quo con el cambio, este suele efectuarse de acuerdo con la fórmula lamperusiana de gato-parmismo, consistente en cambiar todo para que todo quede igual. porque como apuntaban Giuseppe Tomasi de Inquiaduce en su conocida obra El gato pardo, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. En lo concerniente a la educación superior es preciso un auténtico cambio en la normativa jurídica aplicable para acabar con la simulación que permita la existencia de falsas universidades, que más bien son talleres de impresión de títulos profesionales y grados académicos expedidos al vapor a favor de personas que en rigor carecen de los conocimientos y los principios éticos indispensables para la práctica de una profesión. El ejercicio de la docencia universitaria o la realización de investigación científica. En cambio, en el ámbito de la educación superior debe poner freno a la invasión de universidades extranjeras que buscan desplazar a las mexicanas en la formación de líderes, así como al proceso de extranjerización de universidades privadas que en el mejor de los casos realizará su labor ejecutiva sin poder atender a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la independencia de nuestra política y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. De igual forma, el cambio en las universidades mexicanas debe profeciar y facilitar el intercambio temporal de profesores y alumnos de pobredad, no solo entre ellas, sino con las del extranjero, con miras a lograr su internacionalización e interdisciplinaridad para estar al día en cuanto hace al avance de la ciencia y de la tecnología en todo el orden. En fin, el cambio universitario debe encaminarse a combatir la desigualdad social, tanto en lo que corresponde a los ingresos como en lo atinente a la educación, así como dirigirse a luchar contra la corrupción. Terrible mal erociona a la sociedad y al Estado desde su siguiente. Señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al tiempo que le manifiesto mi profundo agradecimiento por haberme otorgado el gran honor de este homenaje, le felicito por posicionar a esta facultad que usted acertadamente dirige como la mejor de este homenaje según el Club East World University Ranking by Subject 2021. En razón de su sentido de responsabilidad, rectitud y entusiasmo desplegados en su trayectoria profesional y académica, estoy seguro que bajo su égida la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México no solo se consolidará en esta envidiable situación, sino que en lo que hace al posibilidad contribuirá de manera significativa a la generación de conocimiento nuevo en aras de la independencia científica y tecnológica de México. Es cuanto. Muchas gracias por mi raza, hablará en el espíritu. Así con un nuevo fuerte y generoso aplauso, la Facultad de Derecho, su comunidad, abraza y reconoce a nuestro querido maestro, el doctor Jorge Fernández Ruiz. Le rogamos a nuestros invitados en la plataforma digital, abran sus micrófonos para poder unirse con nosotros en una goya, en este sentido, homenaje. abran los micrófonos, por favor. de esta manera damos por terminado presente acto la facultad de derecho les desea a todas y a todos ustedes un excelente tarde se lo dejo se lo dejo